Vamos con todo esto, que linda noticia la que veíamos ayer en redes sociales, porque al menos yo me enteré de redes sociales, este video casi emotivo, porque nada más y nada menos que Yasuri, señor director, pedía a Sebastián Rodríguez que sea el padrino de su baby que está en camino, ya sabemos que va a ser una niña, no sé si ya dio a conocer el nombre, así, Lea Georgina, vos ya contaste lo Sebastián, así es, Lea Georgina entonces se llama, de hecho ya, la hija que está esperando Yasuri, al menos todos nos enteramos de que la misma estaba esperando un bebé cuando compartía un video donde ya daba a conocer el sexo, o sea, hacía la revelación de sexo del bebé que está esperando Yasuri, ella habló al respecto, dijo que está muy feliz con el papá, es más, decidió que no va a exponer al padre de su hija, lo cual me parece súper sabio en vista a la cantidad de gente interesada que pueda haber detrás de esto, sabemos que es un navegante, una persona que trabaja mucho y por ende obviamente eso se nota a fin de mes, es por eso que seguramente Yasuri está feliz y contenta y al mismo tiempo ella, que es toda una abogada y trabaja súper bien, es por eso que obviamente las cosas marchan bien, pero la parte más emotiva de lo que ya vimos, se vio en la tarde de ayer cuando en la oficina de Sebastián Rodríguez llegó así de sorpresa, hola, bueno, vean ustedes por favor y disfruten este material. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y Seba? Acá estoy. Hola amor. Soy Carmen Yasuri. ¿Qué tal el embarazo? Ah, ya gastaste a vos. Ay, basta la panza. Ay, qué lindo. Muero. Y vos me negaste que estabas embarazada. Te traje un regalo de que no podés ir a aceptar. Ay, qué fuerte. A ver. Pero necesito que reviste. A ver también. Ah, este es el bebé. Este es el bebé. Este es el bebé. Ok. Ay, no sé qué bien. Es mío el bebé. No sé el bebé. Quieres ser mi papá del corazón. Muero, abriguito. Te... Te dicen... Sebas Rodríguez. Quieres ser mi padrino. Qué fuerte. Yasuri. Está segura. Sí, amor. Es una responsabilidad muy grande. Pero nosotros no te queremos nada. Ah, está la pregunta. acuerdo a tu marido. Claro que sí. Re, estoy. Ya me veo en el bautismo. ¡Ay, ya me veo! ¿Y qué más es la madrina? ¿No me puedo hablar de una... No, no, no. ¿Alguien ahí del palacio? Algo, tráeme. Una que sea abogada. Sí, algo así, por favor. No me puedo hablar de cualquiera de los mails de padrino. ¡Bueno! Por favor, les pido un fuerte amado. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! Pero qué lindo video. ¿Se dieron cuenta cómo así de sorpresa llega Yasuri lista con un presente, con una cajita? Y porque así creo que se hace ahora, ¿verdad? Una cajita, me da... ¿Te gustaría ser mi padrino? No sé qué decías en la nota. ¿Quieres ser mi padrino? ¿Quieres ser mi padrino? Obviamente fue en complicidad de otros compañeros de la oficina. Claro, no, porque no puede venir cualquiera hola a entrar a tu oficina. Claro. O aficina de producción, obviamente. Sí, Yasuri me escribió, me puso a estar por tu oficina, me puso a estar por la oficina, quiero saludarles, no sé qué. Claro, vos pensaste que no era una cuestión laboral. Yo pensé que le iba a joder a otro compañero y no, después entró a... Y eso, todo eso. Bueno, ¿cómo te sentiste, Sebastián, en el momento de leer? Bueno, ¿viste la cajita? Sí. Es mi hijo, dijiste, porque así pues también le dicen a los papás. Sí, papá yutones. Exactamente. Entonces, bueno, Sebab ha bromeado un poco con eso, pero después, obviamente, viste la nota, medio impactado, ¿te quedaste, Sebab? Es que me sorprendió de verdad la propuesta, porque yo no sé si la gente tiene una dimensión o dimensiona lo que es que te pidan que seas el padrino de un bebé. Claro. O sea, no es luego... Yo le decía eso a Yasuri, no es una cuestión... Es como que vos sos después el encargado, esa criatura, según las religiones y demás, ¿verdad? Por eso yo le pregunto, incluso, ¿está segura? Porque generalmente tiene que ser alguien como muy cercano. Yo tengo cercanía a Yasuri, pero más desde el lugar de, qué sé yo, me cuenta cosas, me da entrevistas, o ella me dice, tengo este proyecto, ¿será que podemos difundir? Cuestiones así. Pero nunca pensé que al punto de pedirme que sea el padrino de su bebé. ¿Vos sabés qué es cierto lo que dice Sebastián? Y más todavía en una cultura como la nuestra, la figura del padrino es muy importante. Muy, muy, muy. O sea, los padres que deciden o eligen, bueno, quiero que fulano, fulana, tío, vecino, amigo, compañero de trabajo, sea el padrino de mi hijo, no es cualquier cosa. Y si el padre, el concepto que tiene en base a la religión, ¿verdad? De la iglesia católica, que sería como los que van a tutelar al niño, ¿verdad? En caso de que los padres ya no estén presentes. Pero más allá de eso, o sea, hay un sentimiento muy fuerte por medio. Cuando una mamá, ¿verdad? Que está esperando un hijo, te dice, che, mira el amor de mi hijo, quiero que lo compartas conmigo. Y encima, a vos Sebastián. Un sentimiento y una responsabilidad. Porque mira que lo aclaró Yasuri, nosotros no te pedimos nada. Porque realmente ser padrino no es en lo económico, sino estar cuando el padre no puede o en alguna ayuda, ¿verdad? Alguna necesidad que la criatura requiera. Si Yasuri quiere salir a farrear, le tengo que cuidar yo al bebé. Claro, por supuesto. O cuando está con la abuela. Acompañándose, cuando está con la abuela. que la otra vez decía Sebastián que él no quería tener animalitos y esas cosas, ¿no? Porque hay mucha responsabilidad. Conlleva responsabilidad. No, por eso yo le hago la consulta a Yasuri. Está segura. Muy buena pregunta. Me parece muy responsable. Claro, está segura. Y también pregúntate si el papá está de acuerdo. Claro, obvio. Porque no puede ser una decisión Si el papá está de acuerdo. Sí, yo creo que de por ahí lo que va a pasar, porque ahora ya, ahora te puedes tener más de un padrino y una madrina. sí. Claro, mi hermana, por ejemplo, son como cuatro los padrinos de su hija, ¿entendés? Entonces, yo creo que lo de Yasuri como dos padrinos o algo así, dos cercanos y dos como, ¿entendés? ¿Y qué tal sos como padrino? ¿Voy, ya sos padrino? Yo ya soy padrino. ¿Y qué más? No tengo quejas, no tengo quejas, no tengo quejas. No hay quejas. Obvio de mi sobrina. O sea, da regalos, te vas a presentar. Obvio, sí, Dios mío. No, porque yo mi padrino en mi vida me dieron un solo regalo. yo doy cualquier ese tropiezo y yo le doy un regalo. A la puta. soy padrino. ¿Vos sos padrino? No, no, no sos padrino. Y que me acuerde también. No, no soy yo. Por ahí me olvidé. Soy el peor, entonces. Ay, la observación que hizo Nati hace un rato me parece genial porque hay gente que elige a los padrinos a eso que a nivel económico exacto, que tiene la guitarra. O por amistad. Bueno, vos no estás lejos, tampoco se va. Yo sé que Yasuri sabe que Lea Georgina va a tener muy buenos regalos. Y sí, desde el canto por lo menos la vamos a conseguir. Un zapatito de huempa, una remerita de gaseo. Yo creo que el bebé de Yasuri va a ser el bebé más famoso de las farándulas. Yo creo que sí, también. A mí que ahí, por ahí va la mano. Y pues mira quién va a ser padrino. Claro. Obviamente. Estoy pensando porque no quiero hacer el cursillo. Ay, ¿Cómo? Para ser padrino vos tenés que hacer un cursillo. Pero depende. Todos los sábados a la parroquia, no sé, ya soy. Pero eso no depende. Y yo cuál es el problema. Y por algo ya no soy. Yo, por ejemplo, soy madrina, pero yo no hice ningún cursillo. Sí. Es tráfico de influencia. No, no, no. Hay que hacer el cursillo. Una madrina trucha, Natalia. hay que hacer el cursillo. Mucho de la religión, ¿verdad? O por ahí va. Es que la... Es que la... Sí, claro, en las demás religiones yo te bautizaba de grande. Ah, pero en este caso el mediano se bautizó en una evangélica. O sea... No, entonces no. Pero la católica sí. Pero dice que sí. Por eso es. Sí, me puede porque yo no tengo mucho tiempo. Puedo ir un sábado, un domingo. ¿Cómo que? Espera, Ana, pues. Espera, Ana, pues cuando fui con Sebastián ya le vas a poner condiciones al país. No, y que me reciba... Señor, para ahí te aviso que solo un sábado me pongo. Sí. ¿Te gusta o no te gusta? Es lo que se quiere. ¿No lo quieres? Bueno, hagámoslo intensivo, tres horas si quieres. ¿Aceptaste ya, Sebastián? Ya sabes lo que conlleva todo, ¿verdad? Y... No, pero primero quiero saber quién va a ser la madrina. Ah, la puta. No, pero sí. No, porque vos vas a estar con la madrina. Claro, no quiero estar con cualquier... Hay cursillos de un día, creo. De un día. Que te despertas todo un día. Vamos a... Ay, no, no. Bueno, vamos a hacer el sacrificio. Todo un sábado. Todo un sábado. Sí, vamos a hacer el sacrificio. Yo creo que te va a ser bien. Creo que un día nomás. Sí. Bueno, felicidades, Yasuri. Bueno, felicidades también, Sebastián. Gracias. Por este compromiso, obviamente, que te dan. Aunque ustedes no lo crean, bueno, ahí tienen Sebastián un tipo con sentimiento, con corazón, y que puede tranquilamente hacerse cargo de un bebé como lo va a hacer. Obviamente, con el hijo de Yasuri. Cuando ella quiera salir a farrear, dijiste. Ella quiera salir a farrear. Bueno, el padrino se va a quedar a cuidar a la criatura.